... sustituir al Inami, se va a transformar, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacer con las situaciones migratorias? Gracias. Sí, estamos hablando con el padre Solalinde y viendo qué debemos hacer para garantizar los derechos humanos, para que no se repitan estos lamentables hechos, estas tragedias. Hemos estado, insiste, insiste, de que hay que dar opciones, oportunidades a los migrantes en sus lugares de origen para que no tomen la decisión de echarse a andar, correr riesgos, para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Que la migración, ese es el ideal, sea optativa, no forzosa. Quienes podrían ayudar no lo están haciendo. La última vez que el gobierno de Estados Unidos ayudó a los países de América Latina y el Caribe fue cuando la Alianza para el Progreso, cuando el presidente Kennedy, y simulan de que ayudan apoyando a organizaciones no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, y ya hemos hablado de cómo se queda esa poca ayuda en aparatos burocráticos. No exagero, pero estamos nosotros invirtiendo más en América Latina y en el Caribe que Estados Unidos. Hay que atender las causas para detener los flujos migratorios, atemperarlos. Sucede esta desgracia, lamentable, de que todo indica de que una protesta le prenden fuego a unas colchonetas y se produce un incendio, pero sobre todo hay intoxicación porque la puerta estaba cerrada, porque quien tenía la llave no estaba, era una protesta. Y lamentablemente sucede esta desgracia. Acaba de suceder en San Luis Potosí, en Matehuala, una situación de secuestro de migrantes por la delincuencia organizada. Siempre hemos planteado mantener en el sureste a los migrantes, porque la travesía hacia el norte es riesgosa en extremo. Entonces tenemos que buscar opciones alternativas. Es que estamos viendo porque también queremos que concluya la investigación de la fiscalía y que se informe qué sucedió, quiénes participaron, quiénes son responsables. No ocultar absolutamente nada. Siempre la verdad. Y a partir de ahí, pues tomar decisiones.